Aquí vivió el horror bajo el nombre del Dr. Carroche Lo que nadie quiere contar Los pobladores tengan fe, aún verán a muerte rondar por la vieja mansión Allí inventó la fórmula que le inyectó macabra celebridad Y en leyenda se convirtió y así consiguió la preparación Que preservaría sus cuartos de la postrepanción Las novias de Tom Pocanoche, su gran amor Para no alarmar a la vecindad, traía sus cadáveres de madrugada Desde el amor de tal San Juan de Dios Cuenta que uno se le cayó y una cabeza robó hasta la plaza mayor Las momias del Dr. Canoche, su gran amor Las momias del Dr. Canoche fueron su vida y su gran amor Las momias del Dr. Canoche fueron su vida y su gran amor En 1926 el pueblo saqueó la propiedad y consiguió a la familia Canoche Que modificada en su totalidad En la nubre colección y sentado en su sillón Sonreía y sepultó el macabro Dr. Canoche Y alugre la eternidad Y alugre la eternidad Hecho que el Dr. Canoche Escoson